Hoy en mi ventana Te desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contiga Me olvidarás, me olvidarás Junto al estacion hoy lloraré igual que un niña ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol Se dormirán todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán junto a las manillas de un reloj Esperarán todas las horas que quedaron por vivir Esperarán todas las promesas de mi amor serán contiga Me olvidarás, me olvidarás Junto al estacion hoy lloraré igual que un niña ¿Por qué te vas? 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 ¿Todas las promesas de mi amor serán contiga? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas, paulé.